Los influencers colombianos Carlos Feria y Adri Latina dieron de qué hablar cuando se viralizó un video donde se les ve discutiendo y él empuja hasta que cae al suelo. Las imágenes las difundió ella en su cuenta de TikTok, aunque después las borró, pero varios de sus fans lo grabaron y difundieron. Carlos Feria, quien es cantante también y a quien se le ve vestido con una playera blanca y un pantalón rojo, se levanta abruptamente de la silla para luego empujar a Adri, su esposa, a quien amenaza aún en el suelo. En el mismo espacio se encontraba su hija. Tras la violencia que se aprecia en el video, Carlos salió a hablar al respecto con sus seguidores en Instagram, donde dijo que le han llegado cientos de mensajes y entiende el contenido de estos, además de que no hay excusa para su reacción. Y es un ser humano que no sabe manejar sus emociones, por lo que ella está trabajando en ello. Quiero decirle a todos ustedes que es verdad lo que está pasando en ese video, todo es verdad, vengo acá a aceptar lo que venga, porque esa es la consecuencia de lo que yo hice. Obviamente nunca pensé que esto se iba a hacer público, nunca pensé que un error tan grande como fue ese día, se iba a hacer público, pero ya se hizo público, esta madrugada se hizo público, ya muchas personas lo están viendo. Primero que todo pido disculpas a Adri, que le he pedido disculpas ese día.